Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la milonga y la vidalita, cantes libres que se tocan por tono menor, normalmente por mi menor. Lo más importante de estos toques es la entrada al cante, que de manera fácil y con la cejilla al dos podría ser algo así. Lo hacemos lento. También podría haber otra entrada un poquito más elaborada. Es muy parecida con la segunda. Al principio es normal hacer alguna falseta que enlazaría con esta entrada. Así es que podríamos hacer al principio este trémolo. Y ya enlazaríamos con cualquiera de las dos entradas que hemos hecho antes. Este trémolo lo hacemos como con mi menor, pero vamos alternando en bajo. La sexta y la cuarta. Luego damos tercera y segunda siempre. Vale, y ya hacemos la entrada. Entre letras del cante sería normal hacer una o varias falsetas. Y nos puede servir la de trémolo que hemos hecho ahora mismo, como principio. Pero para no repetirnos mucho, también podríamos tener esta otra. Fíjate, va con la menor. Sería como mi menor, séptima. Por eso damos la cuarta al aire. Igual que aquí, en la. Los tonos que daríamos en estos cantes son mi menor. El si séptima. También podríamos dar el si séptima en la sexta cuerda. El si séptima. El si séptima. El si séptima. El si séptima. Que suele ser de paso hacia si séptima. El si séptima. El si séptima. El si séptima. El sivenido. y hasta la próxima.